noticias de call of duty mobile todo lo que viene lo que es la temporada 13 o actualmente todo lo que se ha filtrado mejor dicho como siempre antes de comenzar el vídeo agradecer a la cuenta de call of duty mobile yo bajo es por con estas filtraciones y noticias que actualmente ellos les hackearon su cuenta de twitter lastimosamente pues nada los créditos de todos de aquí nos han contado esta información vienen del twitter de ellos se tienen todo en la descripción y el comentario fijado en serio muchas gracias por apoyarnos los creadores de contenidos pequeños que tratamos de traer noticias para todos ustedes a ver gente vamos a ver rápidamente cosillas que se vendrán en lo que es la temporada 13 y vamos a ver por dónde carajos empezamos ahora tenemos la imagen aquí en pantallita lo que sabemos es la temporada 13 de call mobile oficialmente lo que es la temporada 13 de cuando él se encuentra menos de dos semanas concretamente es el 17 de diciembre ojito la fecha 17 de diciembre viene lo que es la nueva temporada de call of duty mobile y también se viene lo que es un servidor de pruebas poquito falta poquito para el ser de pruebas y que toda la gente mucho ojo al piojo por lo que se viene y para todo lo que tenemos filtrado y lo que se ha visto dentro del juego pues son estas cosillas dos nuevos mapas dos nuevas armas nuevas animaciones de recarga no son 100% confirmadas y una nueva racha de puntos habrá pero no al 100% o sea que va a venir pero no creo que venga esta temporada posiblemente venga la 14 o la 15 a la 39 no lo sé saben que cuando puede haber filtraciones que supuestamente vienen para mañana o llegan después de 37 años ok los dos nuevos mapas que vienen actualmente cuáles son el primero se está aquí que tenemos en pantalla nook town de call of duty black ops 4 sabes así es el mismo nook town que tenemos pero modificado como como que modificado ahora pues bueno les enseño rápidamente este es el nook town tipo estilo navideño lo vamos a meter igualmente con el nuevo mapa que es el raid que ya veremos ese ahí lo vamos a meter hasta aquí por lo que tiene navidad y todas las fechas estas no y va a venir como tipo un evento no lo sé pero algo similar tiene que vender este mapa pero bueno aquí vamos a ver un poquito de cómo es el mapa estoy muy raro con el tema de la sensibilidad pero bueno imagino que me acostumbrar en más o menos vean es el nuevo mapa de siempre pero con un estilo navideño es un nuevo mapa que salió hace tiempo del black ops 4 así que mucho equipo para todos porque es un mapa bastante guapo bastante bastante bueno bueno ese mapa que acaban de ver en este momento reciclado a nosotros agradecido con el de arriba no con el siguiente mapa que ya estuvo lo que es el año pasado ya estuvo este mapa que es igualmente por las festividades de navidad viene el mapa de raid editado versión navideña igualmente que no está va a estar bastante mami chula bastante guapo si no estuvieron o si son nuevos encontros y no estuvieron hace un año cuando hubo este este mapa de navidad el raid pues le mostrará rápidamente un gameplay pequeño de nuestro dios soki vemos sólo rápidamente como este es el mismo para de raid pero vean todos los efectos o sea no los sí los efectos los detalles que tiene tipo los árboles con necesitas la decoración todo bastante guapo un poquito de gameplay para que vean un poquito mejor no con nievecita y todo eso se va a venir bastante bastante guapo pero no se va a venir bastante bastante guapo se todo con nieve para navidad es que va a estar bastante pero bastante mami chula en la partida del centro y medio lo que quiero enseñar es porque se bastante guapo lo que es el árbol todo decorado de navidad en ese árbol de navidad grandísima papá así como mi tula idéntico míralo papá fla 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 las guenticas con las perlitos ahí no es hermoso este mapa en serio los que no estuvieron hace un año pues espero o tienen la suerte mejor dicho de volver a verlo pero versión navidad rey navideño es la polla con cebolla así que nada actualmente esos son los dos mapas nuevos que están en lo que es una filtración de la de lo que es el jueguito y nada próximamente se llenen estos mapas guapidones para rankear potente no ok actualmente también vienen los que son dos putas armas nuevas y aquí han filtrado o sea dicen que oficialmente no saben cuáles armas son de las que vendrán pero hay rumores de que va a llegar lo que es la p90 esta arma se filtró algo por imágenes de cot que supuestamente se venía así es que no se sabe exactamente lo que son las imágenes pero supuestamente por lo que la gente dicho en la p90 y un nuevo rpg yo sinceramente no sé pero la p90 la quiero sí así a verga la quiero de un solo papá y algún otro rifle o algún o algún otro mitad o su fusil rifle asalto no sé pero no quiero un rpg papá ya me basta con el fhj 34 22 5 23 12 gracias por si acaso esto de aquí gente es lo que es de call of beauty del china y bueno filtraron lo que es su trailer y aquí en el trailer se nota claramente lo que es el cambio de la animación de las armas vean esto aquí vean aquí ponen diferencias de las armas actuales con las de que va a venir ahora vean el lado de izquierda que tenemos aquí hd 40 botas del cargador lo metes nuevamente y mantiene esa bebada y sacas para para recargar con ese mes igual sacas carador metes carador y recarás con la mano derecha igualmente así es la diferencia de la nueva animación de recarga que tendrá algunas armas a ver cómo es la tele 25 como recarga acá 47 rápidamente de las amas se las mostré todos a mí me gusta recuerden que todos los créditos libios están en la descripción laga 40 y te sacas cargador metes caradores dejarás el piqueta para poder disparar ya realmente la k117 sacas metes mete cuchillo saca tripas así idéntico no vamos con la corda y con esta guía finalizamos dispara tranca saca lo mete más real y recarga guapetona no bueno es el vídeo es un poquito largo así que no quiero aburrir con este vídeo así rápido no pero bueno como siempre descripción tiene lo que son los créditos de toda esta información estoy sacando nueva racha de puntos amigos se viene lo que es el sistema mp o sistema pen como quieran llamarlo esta es una una racha de lo que viene desde call of duty black ops 2 y lo que hace esta racha la porosa por lo que tengo entendido en súper resumen es una red es una contra otras rachas tipo va en contra de todos los mejor dicho desactiva todos los los otras rachas de dispositivos electrónicos aquí un clip de lo que es el black ops 2 de lo que usan este rachas aquí para que lo puedan ver como que funciona a ésta asisten en pilo lanzó no es como un mueve normal y mira tumbo el hueve que está en el aire mira 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 toma todo si alguien tiene vital lo haces mierda si alguien tiene helicóptero lo haces mierda si alguien tiene 34 hueves lo haces mierda completamente o sea no vas a encontrar nadie contra esto papá y gente noticias de lo que es lo que es el servidor de pruebas que obviamente cuando salga lo programamos en directo en vídeos a muerte para todos ustedes amiguitos supuestamente para disponer lo que es la próxima semana oficialmente aquí citado de parte de cod nos dice sólo vamos a dar una actualización rápida ya que no tuvimos actualización normal de la comunidad ni ayer ni de hoy eso se retrasó un poco y probablemente llegará a principios de la próxima semana el lunes o martes utc en esos horarios estén atentos a las eso y las noticias sobre la versión de pruebas públicas ya que un está por llegar os veremos todo lo bueno lo que va a venir lo que es la temporada 3 así que la beta va a estar mamadísima yo voy a probar la beta obviamente así que todo el mundo atentísimo cuando salga y tú qué no estás suscrito al canal todavía no se activa la campanita como es eso no no entiendo nada suscríbete activa la campanita y si quieren más noticias de estas de todo lo que viene como bail y si quieres que coloque desde el servidor de pruebas te espero en los comentarios andale comenta sin miedo que yo te leo te doy corazón y nada gente hasta un próximo vídeo no